Hola chicos, bienvenidos a una nueva guía del DLC de Elden Dream. El día de hoy te enseñaré la ubicación del set de armadura de la bailarina rana y su hoja danzante interminable. Esta espada se equipa en ambas manos y lo único que tenemos que hacer es mantener presionado L2 para que inicie la magia de la danza mientras destrozamos enemigos. Para hacer más daño con esta espada es recomendable llevar puesta la armadura completa de la bailarina porque esta mejora el poder de los ataques danzantes. Y por supuesto también es indispensable llevar los amuletos de fragmento de Alexander que mejora bastante el poder de ataque de las habilidades y la insignia podrida de espada alada que aumenta bastante el poder de los ataques sucesivos. Su ubicación está en la costa Cerulia Oeste. Para los que no saben cómo llegar a esta zona del mapa básicamente lo que tienen que hacer es partir desde aquí, desde el frente del castillo siguen todo este camino hasta llegar a este punto que es un acantilado bajen por allí, llegan a un lago y van a encontrar una cueva siguen por allí, van a encontrar otro punto de gracia y a partir de aquí siguen el río van a encontrar otro punto de gracia por aquí, siguen el río y por aquí se desvían hasta llegar a la costa Cerulia siguen aquí y a partir de este punto de gracia sigan mi recorrido cuando lleguen aquí encontrarán un camino hacia la derecha y uno a la izquierda siguen el de la izquierda y aquí en este punto se encuentra el mausoleo, nos encontramos ahora mismo en esta ubicación y ahora bajen y prepárense para una batalla contra la bailarina rana la derrotamos y así obtendremos su arma y su armadura completa si este vídeo te sirvió te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna otra guía en el canal nos vemos en la próxima, chau chau